Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás ¿Cómo está mi Pikachu? ¿Cómo está mi Pikachu? Ay, ay, me quiere mucho Bueno a todos, ya que tal estáis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Y espero que deis un Pokélike porque hoy tenemos cosas fascinantes Hoy tenemos la calle Victoria Vamos a ir hacia la meseta Añil, a la liga Pokémon Pero antes de eso, comentaros que he estado viendo varios capítulos del anime Porque como sabéis, la segunda temporada se llama Aventuras por las Islas Naranjas Pero yo no he visto ni Islas Naranjas, ni Rojas, ni Marrones, ni Verdes, ni Azules De momento, poca cosa La cuestión es que después de ganar la medalla Tierra, precisamente en Ciudad Verde Que es donde nos encontramos al mismísimo, iba a decir Giovanni, pero no, al Team Rocket Porque Giovanni se tiene que ir por un problema que solucionar con YouTube, bla 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 Y lo que hace nuestro amigo Ash después de esto es ir a Polo Paleta Y entrenar estos dos meses que quedan hasta la liga Pokémon Porque en el anime hay dos meses, aquí vas directamente Entonces, dos meses entrenando Spoiler, no entrena Hace de todo menos entrenar Pero bueno, en el camino a Polo Paleta se encuentra un Mr. Mine que se ríe de ellos Poniendo pantalla de luz Lo típico, ¿no? Para reírse un poquito de Ash Que el pobre pues El pobre intenta estar espabilado Pero le cuesta, le cuesta Y bueno, después de ayudar a una chica con un circo Que tiene un Mr. Mine que está comiendo En lugar de ayudar porque se ha dado cuenta De que no merece la pena Bla 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 Al final, el otro Mr. Mine se hace amigo de la madre de Ash Y se queda cuidando de la casa con la madre de Ash Y comen todos menos Ash Bueno, tengo aquí la lista de capítulos Porque después de esto viene uno que es tremendo Muchas cosas se me olvidan Como digo, muchas cosas se me olvidan Porque mientras veo los capítulos digo Esto lo tengo que contar Esto seguro que les interesa Esto es tremendo Pero bueno, os cuento lo poco que me acuerdo Pues el capítulo 10 de la segunda temporada Se llama Salida de la Nieve Y es un capítulo totalmente fail Que no sé lo que intenta mostrar Y digo que es fail porque de repente Después de estar en Pueblo Paleta Aparecen atravesando una montaña Y Ash tiene a Charmander En lugar de a Charizard Y ahora todos a trabajar para cerrar esta cueva Esto es que es una vuelta al pasado Es un capítulo que se quedó pendiente en otro momento Un capítulo muy random Nos animo a buscarlo Porque no sé por qué lo han puesto ahí Que no tiene sentido Y no tiene sentido porque luego ya el siguiente capítulo El capítulo 11 de la segunda temporada Es como si se hubieran levantado Del episodio número 9 Entonces ahí hay como un salto un poco raro Pero bueno En el episodio número 11 Espectáculo en el Pokecorral El profesor Oak nos cuenta lo que hace en su día a día Para estudiar a los Pokémon Analizarlos, etc Y nos damos cuenta De que Gery ha capturado como 200 Pokémon Y Ash poquísimos Gery tiene 10 medallas Y tú tienes 8 medallas, Ash Eso es digno de mención ¿Cómo trabajamos los buenos? Tiene que parar esto, profesor O habrá una pelea Lo siento, Brock Pero soy profesor, no árbitro Resultados muestran que Gery ha visto 60 Pokémon distintos Y Ash ha visto más de 100 ¡Estupendo! Gery ha capturado muchos más Pokémon que Ash Desde luego que no, Ash Hay muchos Pokémon que nadie ha capturado Y otros que ni siquiera se han visto Sí, algunas personas decían que solo había 150 Pokémon Y después descubrimos a Togepi Pero nos cuenta que en el Safari Ash capturó un montón de Tauros Como 10 o 15 Tauros ¿Cuándo? Eso no muestran nada De hecho, en el Safari lo único que hacen es mostrar a Kangaskans Y poco más Pero bueno, eso os cuento Luego van a una isla A analizar la evolución de Slowpoke a Slowbro Y es bastante interesante Creía que eras una Slowpoke Deja que Selder te muerda O nunca evolucionará Y puede desarrollar su ataque Pegapuño Tiene sentido Y estando enganchado a la cola de Slowbro Selder puede desplazarse por tierra Porque resulta que Slowpoke evoluciona Cuando un Selder le muerde la cola a Slowpoke Y así evoluciona a un Slowbro Y eso pasa porque Selder se siente más seguro Y más fuerte de esa manera Y a Slowpoke le viene bien Porque puede erguirse y ponerse de pie Gracias al peso del Selder En fin, cosas de Pokémon Luego viene la Pikajauna Que es una ola gigante Que un surfero surfea Súper motivado Súper... Bueno, es una historia de superación personal En la que pues nuestros chicos Pues nada, ven como un surfero profesional Pues surfea una super ola Luego... Yo luego no sé por dónde se van moviendo honestamente Porque de verdad Me habéis contado que hay algún juego Que es fiel al anime Pero yo no sé dónde está ese juego De verdad que me gustaría jugarlo Porque hay un montón de aventuras Que podrían meter perfectamente en el juego Y no las han metido O sea, en el juego han metido Las ocho medallas Un camino totalmente lineal Ir a esto, luego a lo otro Pero de verdad En la serie hay un montón de lugares Que son fascinantes Y me gustaría que hubieran metido Al menos de alguna manera Por ejemplo Haced sitio a Gloom Que se llama el siguiente capítulo Va de que hay un invernadero Gloom ¿Por qué no intentas hacer tú Ataque equipo doble? ¿Qué es eso? ¿Crees que un ataque rayo solar servirá? ¿Le has enseñado a Gloom El ataque más poderoso De los Pokémon planta? ¿Crees que no debía hacerlo? Lo leí en una revista Pokémon Y se me ocurrió intentarlo Bueno, solo espero que funcione Un invernadero En el que hay una chica Cuidando de un Gloom Que no tiene miedo De luchar con él Porque cree que es muy Malo Y no sé qué Luego resulta que es un super Pokémon Que usa rayo solar En fin Lo típico de un episodio Paréntesis En el que As Sigue sin entrenar Pero bueno Bueno, ya todo esto El Team Rocket aparece siempre En todos los momentos El Team Rocket está Pero bueno Luego de repente Te meten un par de capítulos Super random En los que graban una película Con los Pokémon Y un Raichu y un Pikachu Se ponen a bailar Y ahora es cuando vosotros Hacéis vuestra gran entrada ¿Estáis listos? Y el Team Rocket también quiere actuar Pero no les cogen Y bueno Cosas de película Pero lo bueno de esto Y lo interesante es que Después del capítulo de la película Van a Hollywood Sí En el mundo Pokémon Hay un Hollywood ¿Cómo van? ¿Andando? ¿Volando? ¿En barco? ¿Cómo van a Hollywood? ¿Teletransportándose? Porque sí De repente Ash, Misty, Brock y la madre De Ash Viajan a Hollywood Que por cierto Está destrozado Al menos la parte en la que están Para ver el estreno De esa película En la que ni aparecen Pero lo que sí que nos cuentan Es una historia muy interesante Que es todo el trasfondo De Meowth Y por qué aprendió a hablar Meowth, 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 Meowth El perro de San Rocket No tiene rabo El perro de San Rocket No tiene rabo No os voy a contar mucho más Para no hacer esto Más largo la introducción Pero de verdad Es un capítulo que merece mucho la pena Si queréis saber Por qué Meowth Del Team Rocket Habla Es un capítulo muy interesante Se llama Vealo este joven Meowth Y os cuenta Un poquito de la historia De este gato Del Team Rocket Luego también hay un capítulo Muy interesante Y guiño al juego O el juego guiño al anime Porque conocen a Bruno Onix ¿Por qué te comportas así? Que está entrenando En una montaña Para intentar capturar Un Onix gigante Y es un buen guiño Porque Bruno Precisamente en la liga Pokémon Tiene dos Onix Así que Es interesante Que te hayan mostrado esto Y bueno De todo se aprende Luego de repente Van a un capítulo En el que Encuentran una cueva perdida En la que hay un Genjar Y un Alakazán gigantes Que luego son dormidos Por un Jigglypuff gigante Bueno Cosas random Que meten en la serie Para meterle Pues más capítulos Luego ya El último que he visto Es que ya se dirigen Por fin A la liga Pokémon Que se llama Malo hasta la médula Porque se enfrentan Con un Marowak Y aquí me vuelve A entrar la duda De por qué hay tantas medallas ¿No? Porque el chico Al que le han robado Las medallas El Team Rocket Por supuesto Tiene ocho medallas Pero no son las mismas Ocho medallas Que Ash Echa un vistazo A mi colección Mías Oh cielos Que bonitas He combatido muy duro Para conseguir Y luego Jessie se encuentra A otro chaval Para robarle las medallas Y tiene Otras ocho medallas Que no son parecidas A las que tiene Ash Entonces Esas medallas En el juego En ningún momento Te dicen que se puede conseguir Más medallas Y yo creo Que estaría interesante Que hubieran metido Un guiño en plan Nosotros vamos a conseguir Ocho medallas Pero se pueden conseguir Muchas más O algo así No sé Super random Pero bueno Dicho todo esto Creo que hemos dado Una buena introducción Del anime De todos los capítulos Que he estado viendo Probablemente me he dejado Un montón de cosas Sin decir Pero bueno Creo que he dicho Las más relevantes Y si no pues disculpad Es imposible acordarse De todo Después de tanto tiempo Os acabo de resumir 11 capítulos De la serie Y yo creo Que son suficientes Y dicho esto Me voy A la liga Pokémon Entonces Nuestro equipo He entrenado Un poquitín solo Un poquitín Para ir a la liga Y he estado dando Los calcios La proteína El carburante El hierro Y me he dado cuenta De un error Que he cometido Todas las vitaminas Hay que darlas Al principio No al final ¿Por qué? Porque en teoría Lo que he leído En las guías Es que cuando un Pokémon Ya tiene 100 De una estadística No le puedes dar Vitaminas Para subir esa estadística Entonces se recomienda Darle las vitaminas Siempre cuando está Creciendo No al final ¿De acuerdo? Es un error Que yo he cometido Disculpad Aún así He podido gastar todas Lo que pasa Que ya he dejado De comprar Porque no merecía la pena Comprar para nada Me he quedado Con 91.000 monedas Que bueno No está mal Para comprar Algunos objetos Para la liga Y poco más De momento Lo que no he gastado Son los caramelos raros Que quería gastarlos Ahora con vosotros En el capítulo Tengo 11 caramelos raros Conseguidos Durante toda la aventura Creo que se puede conseguir Alguno más En la calle Victoria Que ahora iremos Y vamos a usar Los caramelos raros En este caso Con Dragonair Para subirle Y evolucionarle Y los otros Los voy a usar Con Lapras ¿Vale? Porque yo creo que Dragonair y Lapras Van a ser dos de los Pokémon Más importantes Que utilicemos Y vamos a darles Ese empujón extra Para que se pongan Al nivel de los demás Bueno Dragonair para que los pase Y Lapras para que se pongan Al nivel Entonces Vamos a darle A Dragonair Los caramelos raros Con un caramelos raro En teoría No sube mucho Las estadísticas Porque no gana Puntos de IV Pero aún así Si que gana Estadísticas ¿Vale? Entonces bueno Vamos a darle Los caramelos raros ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo se va a poner? Dragonair Luego tienes que lavarte Los dientes Porque te estás hinchando A caramelos raros Y no me veáis Que gusto me está dando Darle los caramelos raros Y que no tenga que subir Yo con esfuerzo Porque de verdad El leveleo que he hecho En esta serie No es ni medio normal Yo creo que nunca En la historia De mis juegos de Pokémon He jugado de este nivel Pero bueno Como quería traeros Algo espectacular Y único Pues es lo que estoy haciendo Entonces nada Dragonair Intenta aprender Hiperrayo Lógicamente Vamos a enseñarle Hiperrayo Borro un ataque anterior Si lógicamente Vamos a enseñarle Hiperrayo El ataque más fuerte De tipo normal Y vamos a olvidarle Golpe cuerpo ¿Vale? Hiperrayo Es un ataque Que en esta generación Si mata al oponente Si debilita al oponente No tiene que descansar Y bueno Teniendo en cuenta Que nuestro Dragonair Tiene 134 de ataque físico Creo que está muy bien 134 de ataque físico Que a ver Cómo se convierte Ahora que va a evolucionar A un Dragonite Y vamos a tener Un Dragonite Listo y preparado Para la liga Pokémon Aquí lo tenemos Dragonair evolución En Dragonite Uno de los Pokémon Más fuertes De esta generación Con muy pocas debilidades Salvo el hielo Y vamos a ver Cuánto ataque se ha quedado Vale Espectacular Tenía 134 Y se ha puesto Con 189 O sea Ahora mismo Tengo un Pokémon Que es extremadamente bestial Con unos ataques tremendos Rayo hielo Agilidad Hiperrayo Y llamarada Me va a servir muchísimo En la liga Y espérate Que ahora viene Lapras Que Lapras Yo creo que también Va a ganar muchos puntos Si es cierto Que no tiene tanto poder Como un Dragonair Pero bueno Ahora va a ganar un poquito Cuando le demos Los caramelos raros Y se ponga En el mismo nivel Entonces Lapras Yo sé que te va a gustar Estos caramelos raros Así que te los voy a dar A ver si aprende también Hidrobomba Que es el único ataque Que le falta a Lapras Por aprender O creo que ya lo ha aprendido Es que Lapras Como he estado entrenando Fuera de cámara Pues Lapras Se ha puesto las pilas Se ha puesto las pilas Y encima mirar ahí Con sus 215 de vida Es tremendísimo Pues nada Buenos caramelos raros Que estamos gastando Totalmente legal Todo aquí El leveleo Ha sido con esfuerzo Y con los caramelos raros Que hemos conseguido Durante nuestra aventura Y así queda nuestro Lapras Después de haberle dado Varios caramelos raros Con 141 ataque especial Que no está nada mal 141 No sé si es el que más tiene 141 Y Dragoner tiene 146 Pero todavía le saca Un par de niveles Así que van a estar Más o menos a la par Y no está mal Entonces chicos Nos encaminamos ya A la calle Victoria Hacia nuestro destino Tenemos que terminar La calle Victoria Así que espero que me acompañéis En esta aventura El capítulo va a ser largo Porque de momento Llevamos 12 minutos Y lo único que hemos hecho Ha sido hablar Pero bueno Yo creo que es lo que está Haciendo la serie especial Las comparaciones con el anime Hablar del equipo Y bueno En general Pues todo eso Un manky de nivel 3 En fin Y voy sin repelente Yo es que voy aquí A nada Como tengo la barra espaciadora Para acelerar un poquito la cosa Madre mía El manky El manky El manky En fin Pues nada Vamos a enseñar En la liga Pokémon Puerta delantera Y la trasera Vamos a enseñar Todas nuestras medallas A toda la gente Que está por aquí Y vamos a ello A ver Ahora hay que hacer el registro Oh Esa es la medalla roca Puedes pasar Yo me acuerdo Que cuando Empecé a jugar a Pokémon Cuando era un niño Me acuerdo Que yo vine aquí Me decían Que faltaba la medalla roca Y cuando La conseguí Vine En plan Uy ya tengo la medalla roca Pero claro Luego tienes aquí el siguiente Que necesitas la medalla cascada Que es la siguiente Entonces poco puedes hacer Sin esas dos medallas Puedes pasar De hecho es que Vinalo No podías hacer nada Uy Vaya He ido por el camino incorrecto Vaya por Dios Ves Siempre es derecha Así que vamos a continuar Con el examen Y aquí Siguiente medalla Solo podrán entrar aquí Si tienen la medalla Trueno Por supuesto que la tenemos Y puedes pasar Continuamos Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Arcoiris La tenemos Esa sería la cuarta medalla De Erika Y ahora necesitamos Usar surf Para continuar Así que Blastoise Usa surf Tu música épica Y te pone Este Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Alma Y este tío El pobrecillo Está aquí en el agua Todo el día Madre mía Nadie piensa en este hombre Nadie piensa en este hombre Bueno si hay algún objeto Ya volveremos a por él Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Pantano Oh Esa es la medalla Pantano Que de hecho Creo que hay como Dos o tres objetos Ocultos en este camino Pero bueno Si son importantes Volveré a por ellos Un poquito de hierba alta Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Volcán La tenemos Y claro Aquí nos están diciendo Medallas Por nombre Y si traes otras medallas Que no son estas ¿Qué pasa? ¿Que no puedes entrar o qué? Esto es una estafa Y última medalla Solo podrás entrar aquí Si tienes la medalla Tierra Oh Esa es la medalla de tierra Perfecto La tenemos Muy bien Puedes pasar Puerta Victoria Liga Pokémon Bueno chicos Nos encaminamos A la calle Victoria La calle Victoria Ya sabéis que es el camino final Hacia la liga Pokémon Vamos a ver que objetos tengo Porque he estado sacando objetos Tengo Ubaires Ultra Backball Para atrapar a Moltres Hiperpociones Elixires Máximas Pociones Restora a todos Algún Revivir Y yo creo que con esto Podemos de sobra Pasarnos la calle Victoria Poco a poco ¿Vale? Vale Tenemos que llevar las piedras A los agujeros ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer Aquí en la calle Victoria Vamos a escapar De los Pokémon La verdad es que podría haber Traído algún repelente Para no estar constantemente Escapando de combates Pero bueno Como tenemos la barra espaciadora Como digo Pues no pasa nada Así que nada Vamos a mover la piedra Mira un Graver Le tenemos Bueno Tiene nivel 41 Vamos a escapar Vamos a escapar Si tenemos que atrapar Algún Pokémon Ya lo atraparemos Que ya sabéis que Mi intención en principio Es terminar la Pokédex Así que lo intentaré hacer Bendita barra espaciadora Nos ahorra un montón de tiempo Zubat Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Con las velocidades No vaya a ser Que la liemos Que si la lias Te tienes que salir Y volver a entrar Eso sí Cuando Pones la piedra En el agujero Ya No tienes que volver A ponerla Creo Si te sales de aquí Ya queda como guardada Vale Esto no es por aquí Interesante Es en plan atajo Porque desde aquí Desde luego No puedo mover esa piedra En ningún sitio Interesante Vale Tu 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 Naturalmente No voy a luchar Voy a guardar Mis Pokémon Para los entrenadores Vale Aquí tenemos Una Pokéball Pero Tenemos un problema Y es que tenemos que elegir Tenemos que elegir Pero luego podemos salir Y volver a entrar Para conseguir la siguiente Pokéball MT43 Que no me acuerdo Cual era Vamos a revisarla Ataque aéreo Vale Ataque aéreo Es un gran ataque De tipo aéreo Que ningún Pokémon Puede aprender Ni siquiera Charizard Pero bueno Teniendo vuelo Que Charizard Puede aprender vuelo Pero no puede aprender Ataque aéreo En fin Cosas del juego Yo desde luego Hay cosas que no entiendo Pero bueno Hay MT's Que aprenden Pokémon Sin tener que aprenderlas Pero bueno Igual que un Diglett Con arañazo Como araña Si no tiene brazos Con los dientes Con el hocico Vale Vamos a salirnos Para poder agarrar Esa Pokéball Porque quiero agarrarla Así que salimos Volvemos a entrar Vale Pues parece que si Que hay que volver A poner la piedra En su sitio Una pena Pero bueno La verdad es que No se si debería ir Honestamente A por super repelentes Porque De verdad Van a salir Un montón de Pokémon Y no estoy yo Como para Con Pikachu Empezar aquí A repartir Mamporros Pero Pepe ¿Por qué pones a Pikachu? Pues porque quiero Llevar a Pikachu Que le quiero Que le quiero Ahí conmigo Es el mejor Pokémon El mejor compañero Que podemos llevar Vale Pues venga Continuamos No de verdad Esto es una locura Están saliendo Demasiados Pokémon Están de fiesta Aquí en la calle Victoria Están de festival Por lo menos Podemos escapar rápido No nos interrumpe Demasiado La experiencia de juego Vale Ahora nos liemos Como hay que esperar La animación Que hace Pikachu No la muevas tú Que te veo Pikachu Que te veo Un caramelo raro Pues mira Caramelo raro Es que ni me lo voy a pensar Vamos a usarlo ya Con Lapras Si es cierto Que ahora Pikachu Dragonite Y Lapras Son los más fuertes Pero Yo creo que merece la pena O sea Son tres Pokémon Que pueden tirar del carro Bastante bien Pikachu Si es cierto Que sigue sin tener Un ataque especial Tremendo Y eso que le he dado Vitaminas Pero bueno No pasa nada Oye ya está bien Geodude Me están persiguiendo Que cansineo Madre mía Tío Es que son cada 10 pasos O menos Me pregunto si era lo bastante bueno Para mí Pues vamos a comprobarlo Entrenadora Guay Un persia Pues mira Pikachu va a usarte un rayo Y a ver si aguantas Ese rayo Vaya pues lo ha aguantado Y lo cambia Pero significa que ni ha No he entendido eso Ni siquiera ha luchado Madre mía Ya estamos fallando Truenos Tío Ya estamos fallando Truenos Tío Ya estamos fallando Truenos Vale A ver Trueno tiene 120 de potencia Pero es que se tiene un porcentaje De 70% De precisión Pues nada Me acaban de regalar una victoria Bueno Repartir experiencia Ya sabemos como funciona Y para persian Que me lo ha dejado regalado Pues nada Rapidez Y se acabó Se acabó el persian Has vencido a entrenadora Guay Entrenador He perdido Pues si has perdido Yo lo siento Veo que has querido luchar Pues nada Y tu que quieres Ya veo que eres bueno Veamos exactamente como eres bueno Vale pues Entrenador guay Osea que aquí todos son guays Un Ibisur Vale no me la voy a jugar con Pikachu Me la voy a jugar con un Charizard Hoja afilada Ataque crítico Lanza llamas Lanza llamas es el mejor ataque de fuego Salvo llamarada Que llamarada no es tan malo Creo que no tiene tanto fallo En esta generación Vale Vale Todos los puntos Warthurtle Vaya no he cambiado sin querer Pues venga vamos a usar un Cuchillada Y debería morir Yo creo que Cuchillada con Charizard Que tiene buen físico Ah pues no Pistola de agua Es que tío De verdad En este juego No hay ataques fuertes De agua Rayo burbuja Pero Es que Hidrobomba Es el ataque más fuerte No sé Me raya un poco Los ataques de tipo agua Vale Charmeleon Oye madre mía O sea Ibisur, Warthurtle y Charmeleon Vamos a sacar a Blastoise Naturalmente Que le haga un Surf Ahí está Súper efectivo Pues muy bien Lo has intentado Y ahora quien tienes Un Pikachu O que Un Charizard Vale Pues Surf Y... Ha acabado Nada nada Lo ha intentado Tiene un buen equipo Este hombre Pero no suficiente Es que yo Yo tengo un equipo Demasiado fuerte ahora mismo Tuve una oportunidad Y la fracasaste No, pero tienes un buen equipo Por lo menos mejor Que el equipo de Askeptium Que no evoluciona a sus Pokémon Pero hombre Pero no hace falta Evolucionar a los Pokémon Seguro A ver ¿Dónde vamos? Vale Tenemos que colocar Esa piedra Ahí Así que Blastoise Usa fuerza Muy bueno por aquí Esto por aquí Madre mía Las cinemáticas Hay que darle La barrita espaciadora Un poquito Porque si no Aquí vamos Lentitud máxima Uff La calle victoria Es la prueba final De todo entrenador Pokémon de rojo De lucha Karateka Machoque Por rayo La verdad es que Si Pikachu tuviera Más especial Sería más destructivo Pero es que El pobre Tiene muy poquito Fíjate que le saco Casi Bueno 11 niveles Le saco Y aún así No le mato con un rayo Pero bueno Hay que querer a Pikachu Porque Es nuestro compañero fiel Naturalmente Vamos a cambiar a Lapras Que también podríamos usar vuelo Vamos a cambiar a Charizard Que haga vuelo Que el volador También es eficaz Contra la lucha Tengo miedo de Moltres Porque probablemente Me va a debilitar mucho Para poder capturarle Pero bueno Lo intentaremos Otro machoque Pues nada Vuelo Pues nada Se acabó Se acabó Lo que se daba Contra Charizard No puedes Ahí Dice Ahí Ahí Mira ahí tenemos a Moltres El pajarito Ahora vamos a por él No os preocupéis Que sé que queréis A Moltres Yo también le quiero Quiero hacer El trío volador MT05 ¿Cuál es? Megapatada Pero Megapatada es de lucha Es que si es de lucha Estaría interesante Pero creo que es de tipo normal Es que Megapuño y Megapatada Es de tipo normal Me parece absurdo De verdad Me parece absurdo Si fuera de tipo lucha Pues se la enseñaría a Pikachu Porque para los Tipos normales está bien Pero bueno Tampoco es que haya A partir de ahora Pokémon de tipo normal Así que tampoco pasa nada Y tampoco hay tipo a cero En esta generación Así que tampoco pasa nada Ah ¿Quieres desafiar el alto mando? Pues sí quiero Malabarista Un Drowsy Trueno Bueno Dos de tres No está mal El Trueno ahí Madre mía Pikachu tío Ni con Trueno Ni con Trueno Mata un Drowsy Que le saca más de 10 niveles Pikachu me tiene decepcionado Pikachu me tiene decepcionado Y para el Psíquico Vamos a probar al Dragonite Que todavía no lo hemos sacado Y vamos a usar un Hiperrayo Debería destruirle ¿no? Por supuesto Por supuesto O sea Estamos hablando de que Dragonite con el poder físico Que tiene Cadabra Ahora vais a ver Que no tengo que descansar Otro Hiperrayo Porque le he debilitado Entonces no tengo que reposar Exagerado Pues nada Otro menos Con Hiperrayo El abuso de Dragonite ¿Y ahora quién? ¿Otro Cadabra? Esta vez vamos a usar un Yamarada Vaya ha fallado Recuperación ¿Sabías lo que venía o qué? ¡Ay! Hace la cruz Igual que en la serie Qué bueno Buen guiño Buen guiño a la serie Yamarada en el anime Hace como una forma de persona Y aquí también lo ha hecho Como una especie de cruz Interesante ¿Me has ganado? Pues sí, te he ganado ¿Qué te voy a decir? Vale Tenemos que llevar una piedra Bastante lejos Ajá ¿Y esto qué es? Cura total Vale, viene bien una cura total Pero a Pikachu Le vamos a descansar un poquito Porque el pobre Está un poco debilitado Vamos a sacar a Benazur No, es que a Benazur Es arriesgarse Con Benazur Que es que Rayo solar Desarrollo Nada, vamos a sacar a Lapras Quiero ir a lo seguro Adelante Te daré una paliza Lapras puede Prácticamente con cualquiera Domador Un persian Tiene psíquico Hidrobomba Ventisca Trueno O sea, tiene unos ataques Que dan miedo Vamos a echarle una Ventisca Ventisca que tiene 90% de Precisión Y es un ataque muy fuerte Lapras tiene buen ataque especial Así que Es que no No tiene sentido Ahora ¿Qué me vas a echar? Un Goldak Goldak tipo agua y psíquico Venga Bueno, tiene trueno Pero vamos a sacar a Benazur Para que el pobre haga algo Y vamos a tirarle un rayo solar Que aunque tienes que recargar Anulación Me ha quitado hoja afilada Bueno, pues te mete un rayo solar Es que claro Es que rayo solar Tienes que acumular un turno Y eso Pero bueno Si luego el rival pierde el turno Pues Como en este caso Pues no pasa nada Si me hubiera hecho un psíquico Me hubiera dolido un poquito Pero bueno No pasa nada ¿Me has machacado? Pues sí Que por cierto Hablando de psíquico Psyduck Se riende él constantemente en la serie Y Psyduck es un Pokémon interesante Al menos en la serie MT-17 Madre mía Cuántas MTs me están dando ¿Y esto qué es? Sumisión Vale, sumisión es de tipo lucha Pero lo mismo Es que no creo que la lucha Me merezca la pena ahora mismo Y encima creo que no tiene Tampoco mucha potencia Es muy duro en la calle Victoria No lo sé Un Mr. Mine Un Hidrobomba Hidrobomba del APRAS No lo voy a matar Porque Mr. Mine creo que tiene Buenas estadísticas O sí Porque Lapras las tiene mejores Nada, me gusta mucho mi equipo La verdad Creo que nunca he tenido este equipo En todas las veces que he jugado a este juego Así que estoy contento Bien hecho Nunca he tenido este equipo Y mira que he jugado a Pokémon amarillo Pero nunca me quedaba con Lapras Casi nunca evolucionaba un Dragonair Por un Dratini Por lo que costaba Pero bueno El resto sí que siempre lo solía tener Vale, pues tenemos que ir al siguiente piso Para probablemente tirar una piedra al piso de abajo Pero antes vamos a recoger este objeto Un macho que le tengo Madre mía tío Me ha salido un Pokémon en serio Delante de un entrenador Los rumores hablan de un niño prodigio Seré yo Será en el juego Porque en la serie de verdad malísimo Vale, un Ventisca Debería matar a Executor Tipo planta Y el ojo es fuerte contra la planta Y aunque yo sea tipo agua Lapras puede con todo Lapras puede con todo Ya te lo digo yo Es espectacular Estoy muy contento con Lapras Un Cloyster Pues tengo Trueno Así que ¡Trueno! Y encima he acertado Pues qué más te voy a pedir Lapras Qué más te voy a pedir Si encima acertas con un Trueno Muy bien Contra todo ¿Y ahora qué me vas a sacar? Un Arcana Pues ahora te hago Hidrogomba Ay, he fallado No sé qué me ha hecho Pero me da igual Hidrogomba El Lapras es un Pokémon Que con los Ataques que le he puesto Es súper efectivo Contra todo O sea Y tiene muy más estadísticas No sé si un Snorlax Lo hubiera hecho mejor La verdad O Yarados Pero creo que el Lapras Me convence Los rumores eran ciertos Ah, sí Soy un niño prodigio Más revivir Me gusta Me gustan los más revivir Son útiles A ver, ¿dónde tengo que llevar Estas piedras? Que no quiero llevarlas A un sitio Y luego no tener que Llevarlas a ese sitio Por aquí Vale, aquí tengo que llevar Una piedra Lo que pasa Que si llevo Esa piedra ahí MT47 Oye, deja de darme MT Es que no las puedo usar Explosión Explosión la vamos a tirar Porque Yo eso de suicidar A mis Pokémon No lo veo Yo no veo Se de suicidar A mis Pokémon Vale Aquí tenemos a Mol3 Ya Vale Si puedes pasar por aquí Podrás enfrentarte Al alto mando Y a Mol3 Que es que no sé por qué Tú no lo has visto ¡Hidrogoomba! Madre mía Estoy quedando sin ataques Sin PP Es que claro Encima Lo malo que tengo Ventisca y Drogomba Solo tienen 5 PP A ver Un Lapras Lapras contra Lapras Venga Lapras contra Lapras Lelmione saca unos cuantos niveles He fallado con Trueno Me ha hecho golpe cuerpo Pero un Trueno Vamos a ver si Lapras Aguanta con un Trueno Porque Lapras tiene buen especial Y ya sabéis que la defensa Y el ataque especial Es lo mismo Pero es que le saco 14 niveles Pikachu no lo hubiera matado Esa es la cuestión Es que Pikachu No hubiera matado a Lapras Un Lickitung Pues mira Un Pokémon de tipo normal Un ataque de lucha Bastaría Pero bueno A falta de un ataque de lucha Pues vamos a tirar de Psíquico Que es un ataque fuerte Tan fuerte que lo mata Nah Lapras lo que quieras ¡No! Increíble Muy bien Pues nada Vamos contra Moltres Permitidme que Agarre esta Pokéball primero Mi inventario está lleno Por supuesto Como siempre Siempre está lleno Tío ¿Y qué uso yo ahora? Tiro alguna MT ¿O qué? Tiro el cura total Es que las MT Prefiero venderlas Vamos a tirar esto ¿Y esto qué objeto es? Protección especial Madre mía Para esto En fin Vamos a guardar Lógicamente Y ahora se viene Que probablemente Hay algún corte Porque No creo que atrape A Moltres A la primera ¿De acuerdo? Entonces ¿Con qué abrimos? No le podemos paralizar No le podemos dormir Porque Benasur Todavía no aprende Somnífero Bueno Bueno Vamos con labras Moltres Pues nada Tercera vez Legendaria del juego Pokémon amarillo De esta primera generación Y ahí tenemos a Moltres Más naranja Que el sol Nivel 50 Vale Vamos a tirar Un psíquico A ver ¿Qué le hace? Vale Picotazo Ataque débil La verdad Vamos a tirar Otro psíquico Hay que guardar partida Siempre antes de un legendario Porque luego pasa lo que pasa Giro fuego Vale Giro fuego Es el ataque este Que te atasca Y que no puedes hacer nada Ahora yo no podría atacar Pero bueno No es muy efectivo Vamos a ver Si le podemos atrapar ya O no acertamos Ya estamos con el No acertaste Ya estamos con el No acertaste Pikachu Usa un rapidez Que eso no le matará Picotazo Es que Moltres Tiene ataques malos Giro fuego Y picotazo ¿Qué hago con eso? O sea Giro fuego Y picotazo Ay Pikachu Pobre Pikachu Pobre Pikachu Vamos a sacar a Charizard Porque a Charizard Le va a hacer cosquillas Nada pues Es que no acierto No acierto No entiendo Por qué pasan esas cosas No sé si le tengo que dormir Congelar O qué le tengo que hacer Para atraparle Y que se meta Con la vida que tiene Es que no entiendo Por qué no se mete No sé si eso pasa también En otros juegos Voy a tener que reiniciar Porque este no se atrapa Este no se atrapa Que no, que no No se atrapa Podemos estar aquí Todo el día Que no En este intento No se atrapa No sé por qué pasa esto Pero si no se atrapa No se atrapa Básicamente Vamos a intentarlo otra vez Porque esto es Absurdo Vale O sea No lo acertas No aciertas No aciertas Pero como aciertas Lo capturas Pues bien Al final En el segundo intento Tampoco he gastado Muchas ultra balls Le he debilidad Con rayo y hielo Luego con una llamarada Y tenemos a Moltres El Pokémon llama Tenemos un legendario Pajaro Pokémon Cuando le tea Sus flamigeras alas La oscura noche Se le torna a roja Pues nada Tenemos a Moltres Articuno Y Zapdos Es nuestro Así que nada Podemos continuar Con la calle Victoria Al final Mi equipo Lo ha solventado Bastante bien Sin ningún problema Así que Perfecto Tenemos a Moltres En nuestro equipo Vale Vamos en esta roca Y cuidado A ver a dónde La tenemos que llevar Vamos a ir con cuidado Que no me gustaría Liarla Lo más mínimo Y que tenga que repetir Absolutamente nada Por favor Pokémon Déjeme Un respiro No me dejan Ni mover una roca Me dejan Ni mover una roca Me dejan Ostras Si hay dos rocas Aquí Ah vale Que realmente Esa roca Es como En plan Pero yo juraría Que ahí Tendría que haber Un agujero Bueno Pues nada Activamos esto Golbat Y continuamos Que no Que no Tranquilos Tranquilos Que no podéis Madre mía Me van a hacer Derrotar a todos Me van a hacer Derrotar a todos Voy a limpiar la cueva Vale Tenemos que llevar Ahí una piedra Pero es que Para llevar Ahí una piedra Habrá que tirar Desde arriba Este ya hemos luchado Vale Pues nada Vamos a subir Por las escaleras Antes hemos subido Por esa No Si hemos subido Por esta Por aquí No podemos ir Por aquí No hemos ido Todavía Hemos ido Directamente A por Moltres Hola Los entrenadores Solo viven Para buscar enemigos Más fuertes Así Entrenadora Guay Un Paraset Y que dice Tu Paraset Si le he hecho Una Ventisca Sobrevivirá A una Ventisca Tu Paraset Paraset Pues no Es super efectivo Estoy enamorado Un Duvon Pues tengo Trueno Es que me da igual Es que Lapras Es multiusos O sea Ahora mismo Lapras Ay Por cierto Tengo que pensar Cuando me intenta Pasar la liga Porque quiero hacer Un vídeo Intentando pasarme La liga Con Mewtwo Y los tres pájaros Esos son cuatro Pokémon Probablemente lleve Dos Pokémon extras Pikachu Y luego No sé si llevar A Lapras Como Comodín O a Dragonite Porque creo que Debemos llevar Un Comodín Porque honestamente No me fío Vale Un Chansy Vamos a hacerle cuchillada Es neutro Pero es Crítico Tenemos buen físico Así que Iba a decir Dos cuchilladas Bastaban Pero una también Es que Chansy Es un Pokémon Con mucha vida Pero creo que no tiene Tan buenas estadísticas Chansy es de 52 Pues muy bien Pues un nivel más Para nosotros Chalizar Oh Eres tan fuerte Que va No soy fuerte Vale Uf Aquí tenemos que Activar Vale A ver Esto tampoco Debe ser muy complicado Tenemos aquí una piedra Tenemos que llevarla A algún sitio ¿Dónde? Pues aquí no Por aquí abajo Vale Ahí hay uno De los agujeros Aquí tampoco podemos pasar Pues es que yo creo Que hay que llevar Esta piedra Hacia la izquierda Hacia la izquierda Del todo Claro Antes hemos ido Hacia la izquierda Ostras Igual he liado No, no la he liado O si la he liado Creo que la he liado ¿No? Ah no No ha liado Digo Las prisas la he liado Pero no Hay que meterla por aquí No queda otra Por ahí hemos ido A por Moltres Nada Estás fácil Lo mismo Aquí tampoco he mirado Los objetos ocultos Pero volveré Si son interesantes Y los agarraré ¿Vale? Para De cara a la liga Pokémon Necesitamos ayuda Ahora es cuando te metes Por una escalera Y tienes que volver a hacerlo Y dices tú ¡No! ¿Por qué? Otra vez hacerlo ¡No! Uy Madre mía Pues no hay entrenadores aquí Es que a la gente Le gusta mucho La calle Victoria De este juego De esta primera generación Porque luego Las calle Victoria Dicen que las hacen Muy fáciles Aquí solo pueden pasar Los elegidos Y yo soy elegido Entrenador guay Con un Kingler Pues trueno Es que me da igual O sea Lapras ahora mismo Y perdonad que lo repita Puede con cualquier cosa Y Lapras al 55 Pues uno más Uno más Tentacruel Para Tentacruel Aguas Veneno Vamos a probar Psíquico Vamos a probar Psíquico No Madre mía Vaya fail Miss click Se dice Vaya miss click No muy efectivo Pero aún así le ha quitado Bastante vida Lo que pasa es que nos hemos quedado Sin hidrobombas Pero bueno Tenemos a Surf Con Blastoise Y ahora sí que sí Derrotado Charizard ¿Quién ha subido? Alguien ha subido de nivel Blastoise Venga Vamos a sacar a Benazur Que el pobre no está teniendo Protagonismo Protagonismo Prácticamente Y vamos a usarle un Hoja filada Vamos a ver si Hoja filada Le puede derrotar Benazur tiene gran especial Blastoise tiene buena defensa Pero no sé si también Tiene buen especial Pues ha demostrado que no Muy bien Benazur Muy bien Benazur Así me gusta No me lo puedo creer Pues créetelo A ver Vamos a quitar ya la Prac Porque está Está en plan abusando Vamos a poner a Blastoise A ver lo que puedo hacer Te demostraré lo bueno que eres Bueno a ver Me tendrás que demostrar Lo buena que eres tú ¿No? ¿Un Besprout? Pues No sé Con fuerza le mato Probablemente no Es un Besprout Claro le matamos Porque es un Besprout Pero si fuera otro Pokémon Un Beat Tribble No lo hubiéramos derrotado Weeping Ball Weeping Ball Weeping Ball Weeping Ball ¡Lanzallamas! Chaizar Están intentando pensar Porque intento pensar Cosas de la serie Mientras estoy también jugando Pero es que me cuesta recordarlas Porque estoy tan concentrado En jugar Que se me olvidan Pero bueno Que al final No os quiero contar toda la serie Que para eso podéis verla vosotros ¿No? El anime Que yo Me cuesta que muchos de vosotros La estéis volviendo a ver Y seguro que compartís Los gazapos que estoy viendo yo Cuando eres pequeño A lo mejor no te enteras Arr Me es fresco Pero yo creo que ahora ya Cuando has visto lo que ha pasado Los gazapos que hay Dices ¿Pero cómo puede pasar esto? ¿Cómo ha pasado esto? Esto por aquí Cae la roca Por aquí tampoco podemos pasar Y creo que nos tenemos que tirar Directamente Nos tenemos que tirar Directamente Y llevar la roca Hacia la izquierda Creo que era Así que Blastoise Usa tu fuerza Mueve rocas Tampoco vayamos demasiado rápido Vale Da todo recto Entonces sí Y creo que estamos ya llegando Al final Sí Este es el final O sea que aquí no luchas Contra Gery Luchas antes No sé por qué pensaba Que también luchábamos Al final de la calle Victoria Contra nuestro rival Pero parece que no Que por cierto En la serie Parece que van a volver a luchar Pero no luchan Ostras Vaya No luchan Pero Gery está un poco más simpático Con Ash Eso pasa también En estos últimos capítulos Que he visto Por si los queréis ver Ya sabéis que Yo os animo a verlo Y nada chicos Pues Pues hemos llegado a la meseta Y lo vamos a curar Y chicos Chicas Hasta aquí el capítulo de hoy Al final no ha sido tan largo Como pensaba Tenemos a Voltres Tenemos a Zaptos Tenemos a Articuno Tenemos un equipo increíble Tenemos que enfrentarnos A un líder De tipo agua y hielo Y también algún Pokémon psíquico Tenemos que enfrentarnos A Lucha y Roca Tenemos que enfrentarnos A Fantasma Tenemos que enfrentarnos A Dragón Y luego tenemos que enfrentarnos A nuestro rival Esos 5 combates Nos separan Del final del juego Sin contar con los capítulos Extra que haremos ¿De acuerdo? Estoy grabando esto A 21 de mayo Como veréis Y como estaréis escuchando Con mucho plazo Con mucha antelación Y me voy de viaje ¿De acuerdo? Así que no voy a ver más anime Ni voy a grabar más Hasta que vuelva Así que toda la liga Espero no haber perdido Mi calidad Porque eso yo creo Que no se pierde Pero nada Espero que comentéis mucho En los comentarios Que le hayáis dado un Pokélike Y nos vemos en el próximo capítulo De esta grandísima serie De Pokémon amarillo ¿De acuerdo? Un fuerte y hasta la próxima ¡Chao!